Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habías visto enamorada Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti estás contento Quisiera que nadie te acordaras Tengo sedas hasta del pensamiento Que puede recordarte otra muy amada Por lo menos hace mucho tiempo Lo mirarás del momento en que yo te conocí Ella puede, pues ganado más profundo Y más grande en este mundo Quiero irte a unirte de ti Besaré La noche me ha borrado Como nadie me ha besado Desde el día que no sé Quiero irme Quiero irme hasta el dolor Así sanas la margura Que estoy sufriendo por ti Quiero irme hasta el dolor Quiero irme hasta el dolor Quiero irme hasta el dolor